Porra pues, que te voy a morir la porra, ya se voy la porra, pares Ya se me lo que tú rulas Otra vez regreses a pinche rola, hombre de perrona A ver, Roberto, regreses a mí otra vez Por favor, que se te pide otra vez Ahí está Saludos a la raza bonita de esta noche Bonita a todos los enamorados, a decir Mándanos a pinche marina de bola A escuchar la industria, la industria que no nos camina Induce el amor de la visión Se lo hace muy, esa es la vida, ahí estamos, ese lado, acá es vos, ahí estamos No sé que de mí te puse, no sé que de mí te puse, no sé que de mí te puse La amistad que no he tenido para ir a pasar el mar Y dentro de mí ha sido una necesidad De ti, de ti, de ti, cerca de poderte acariciar No sé si te platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no me voy a sacar esas palabras de mi voz Todo se puede decirte a través de esta canción Lo que tengo en el cielo, por ti es mi corazón Yo con esta rosa roja Y yo venía a confesarte que no te he enamorado Siento que mi bebé está ya, sigo que mi bebé te amo Y ya necesito de verte, recibe estas cosas rosas Me cuídate si no me acerqué, mi amor a ocho me robaban Si no vengas a quererme Cuando yo te estoy queriendo Se lo agradezco de ti Toma, recibe estas ruedas rojas, pero nada más quiero comenzar conmigo, un fútbol realmente enamorado, sí, enamorado, yo quiero muchas ruedas rosas rojas, y he venido a confesarte, que de ti me he enamorado, siento que el viejo está ya, si no tengo un diálogo, y ya necesito verte, recibe estas ruedas rojas, con el amor presente, mi amor a cambio de nada, si no llegas a quererme, como yo que estoy queriendo, ser el hombre más feliz.